A Merrill y a Taco los abandonaron en un albergue de California. Piensan que ocurrió porque Merrill tenía cáncer. Desde el principio los dos amigos fueron inseparables. Taco de pequeño tamaño cuidaba de Merrill como si supiera que estaba enferma. Él tenía ya ocho años, mientras que Merrill tenía solo tres. Ella fue operada con éxito y fueron adoptados juntos, porque a nadie se le ocurrió que debían separarlos. Vivieron felices varios años más. Primero falleció Taco de viejito y Merrill años después lo acompañó al arco iris.